Los nombres de hombre que empiecen con J. Javier, Gerardo, Jesús, Jerusalén, Gerardo, no, este... Ay, Justino, ay, este... Ay, me olvido, me olvido. ¡Tiempo! ¿Cuántos hizo? Cuatro. ¿Y eso que le pusimos Gerardo con J? A ver, claro. En nombres no hay regla de escritura. Vamos, vamos. Nombre de mujer que empiece con la letra D. Daria, Daniela, Ducelia, Diana, Dulce, Doménica, Dilma, Delia... ¡Tiempo! ¿Cuántas? ¡Ocho! ¡Va Karen Lejo por su manoplazo! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Dos! ¡Baja, Karen! ¡Karen, baja, por favor! ¡Tres, dos, uno, manoplazo! ¡Ya, ya, Paloma, ya, ya! ¡Ay, Dios mío, pobre Karen Lejo! ¡Ahora se van a enfrentar Patricio e Ignacio! ¡Vamos, Pato! ¡Ahí voy! ¡El Pato! A ver, Pato. ¿Qué no debe faltar para ver un partido de Perú? ¡Va! De Perú, la camiseta, la matraca, la hinchada, la vincha, el globo, el polo, el gorro, el televisor, la pelota, la serpentina, la canchita, la gaseosa, los postres, una cerveza quizás. ¡Tiempo! ¿Cuántos hizo? ¡13! A ver, me tienes que decir, Ignacio, ¿qué no debe faltar cuando vas a tu concierto favorito? ¡Va! Cuando voy a mi concierto favorito. La pareja, que me lleve, que la lleve. Algo para tomar, algo para comer, saber todas las canciones, también. La guirnalda, vamos, no, grande. El baño, porque tengo que ir al baño cerca. ¿Dónde dejar el auto? ¡Tiempo! ¡Cinco! ¡Eh, como que fuerte, fuerte, fuerte! Las entradas, tu polo. ¡Tantas cosas! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Mano plaza! No, pero según Patricio Parodi no puede faltar la pelota. La pelota cuando ves un partido de Perú. Es para la suerte, pía. Por favor. Vamos. ¡Angela Alejandra! Agradecemos a Tortas Juancho, certificado como panadería y pataliría saludable. Visítanos en Surquillo. Hagamos este 926. Y búsquenos en el Facebook como Tortas Juancho. Pedidos al 977-5175-177. ¡Ale, Angie! Rafael, no te metas. Por favor. Regalos de bodas. ¡Va! Yo no sé de esas cosas. Refrigeradora, cocina, microondas, juego de platos, juego de copas, plata, ¿no? También dan en los matrimonios. Este, viajes, este... ¡Tiempo! Siete. Bueno, es que no está muy familiarizada con el tema. Vamos. Cosas que encuentras en un baby shower. ¡Va! Ella, los bocaditos, los regalos, las entradas, el bowl, va a ponerle la platita cuando entras, los recuerditos, las servilletas, las sillas, las mesas, la embarazada, obviamente. ¡Liepa! ¡Ah! ¡La embarazada! ¡Obvio! ¡Nueve! ¡Le ganó entonces! ¡Punto! La embarazada no es una cosa, Ale, es una persona. Sí, es verdad. La embarazada. ¡La embarazada no puede faltar! ¿Listo? ¡Tres! ¡Me la van a devolver, ¿eh? Tienes que tirarle bien, porque no te acuerdas. ¡Presa! ¡Presa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Papá, no! ¡Listo! ¡Pobre Andy! ¿Has visto cómo quedó? ¡Asu! ¡Ah, Dios! ¡Angie! ¡Parece un mimo! ¡Angie, qué bonito! ¡Chacha! Ya, pero nadie del Villauer ni matrimonio, por favor, ¿ya? ¡Nada! ¡Pueden ser jergas! ¡Angie, ¿estás bien? ¡Angie, no la reconozco! ¿Eres tú? ¡Empóqueme, pero de lejos, mejor de lejos! ¡Ahí va! Hoy día, gran estreno de Mi Esperanza, la novela que estabas esperando, después de gran final de Ojitos Hechiceros. Este es un secreto que tenemos bien guardadito. Nada, nadie sabía cuándo es lanzamiento. Bueno, es hoy. Es hoy. Llamó Eric, llamó Pablo y dijeron, digan la fecha. Es hoy. ¡Perfecto! Y hoy empieza ahorita La Baigoría. A ver, mi querida Alejandra, me tienes que decir cuentos infantiles que más recuerdas. Ya, La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Dora la Exploradora, Pinocho, Rapunzel, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Ay, ¿qué más? ¡Quien va! Pinocho, Pinocho. Pinocho sí, pues sí. Así dijo ella. Pinocho. Vamos, seis puntos. Sí, seis puntos, ok. Canciones, Angie, que hablen de animales. Va. Canciones que hablen de animales. El Conejito. ¿Qué? El Conejito. Canciones que... El Conejito, pues. Este, la gallina Pío Pío. ¿Por qué tan cerca? Este, el pato. Hay el del Chanchito también, de la vaca, del mono, del gorila, de la serpiente, la culebra. ¿Y a cuánto sí yo? Seis, empate. ¡Empate! ¡El desempate! Empieza, Ale, nuevamente, a ver. ¿No? ¿Qué pincón es? No, si quieres, tienes la moneda. Claro, lo correcto. No comiences con tu... Claro. Como Cardoso, como Cardoso. Y empieza con sus vivezas. Era para ganar tiempo, nada más, por amor de Dios. Sí, claro, sí, sí. Tiempo acá. Ya. Empieza, Ale. Muy bien. Solo para asegurarme, nada más. Ay, me tienes que decir, alimentos que no faltan en tu cena navideña. Ya, el pavo, el puré de camote, el puré de manzana, la ensalada rusa, la papa, camote horneado, las frutas secas, los muffins decorados, el queque navideño, un postre, el arroz árabe. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto se hizo? ¡Once! Vamos, negra. A ver. Angisita. No la ponches de cerca, ya dijo. Alimentos. Por favor, de lejos. Falta la tele nomás acá, ¿no? Samara, Samara, Samara. Y ya está. Alimentos para una dieta, va. Allá, lechuga, tomate, pepino, zanahoria, este, camote, pollo, atún, carne, más, más lejos. Este, brócoli, apio, guión, pimiento, fideos integrales, arroz integral. Tiempo. ¿Cuánto? Y le ganó. ¡Catorce! ¡Catorce! Bien. Bien, negra. No, no, Rafael, tú no, Rafael, tú no, Rafael, no, 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 Rafael, tú no, Rafael. Deja de quitarle el protagonismo a Angie, Rafael. Pero Nicola ahora Angie. Vamos Angie, tres, dos, uno, mano, blusa. Ya, 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 negra, ya. Negra, ya entendió. Ya está. Sí, oh. Pobreza. Listo, ahora. Ahora se van a enfrentar. Melisa y Macarena. Ah, Melisa. A ver. ¿Quién está? Macarena. Macarena. Me tienes que decir películas de Hollywood. I want to remember. El diario de una pasión Iron Man Spider-Man El Duende Verde Ay, se me han ido todas Votos de amor Tiempo Cinco ¿Y eso? Series Series de televisión Sí, series Game of Thrones Uy, Dios mío La serie que Peter Fajardo Al fondo hay sitio Sí Series de Netflix Relax ¿Por qué no me preguntan eso? Uno Bien, Meli Te veo muy bien con el Netflix Tengo tiempo, sí Vamos, traviesa Tres, dos, uno Mano presa Ya está, ya, ya está Rosángel, ahí Michelle Vamos, el arma secreta La pieza clave, vamos Ay, luego, Matías, ¿por qué se le hace así? A ver, Rose Animales con cola, va Ay, el ratón, el perro, el gato Que más bien Que más bien haya El tigre El, eh, eh, hay, ¿qué más tiene cola? El gorila Chimpancé Eh, sí, sí tiene El gorila no tiene Sí, el caballo El pony Tiempo Tiempo, por favor Cinco El gorila no tiene El gorila no tiene, ¿no? Cinco 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 Listo, Michelle Me tienes que decir Figuras geométricas Triángulo, cuadrado, círculo, octágono, rectángulo, pentágono También es Este Eh, ¿qué más? Eh, eh, el rombo Este Pucha, máquina Eh, eh, trapecio Eh, mmm ¡Tiempo! No, no, ya no hay más ¡Uf! Siete, 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 siete ¡Me salvé! Manoplazo para Michelle No, 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 no No quiero mi revancha Vamos Tres, dos, uno ¡Qué más nerviosa! ¡Ah! Tienes que voltearte, Rose ¡Peloteo! Ahora sí ¡Uy, pobre Rose! A ver Muy bien, ahora sí Ahora Se enfrentan Mario y Rafael Mario y Rafael ¡Rafa! Ok Vamos, Rafa Ay, Matías Me tienes que decir Anda Grupos de cumbia ¡Va! ¡Mario! No voy a saber Mandar un saludo para mi amigo Nicola Porchela Que no puede venir hoy Eh, Grupo Cinco Hermanos de Aipen Backstreet Boys No, me parece que no Increíble N-Sync N-Sync, tampoco Eh, Ciencio Tiempo Oye, te pasaste, ¿ah? Oye, tenemos Orquesta Candela, tenemos Nectar La gran orquesta de Cris 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 Por favor Por favor, Rafael Agua Marina Agua Marina, efectivamente Gracias, Cardoso, muchas gracias Listo A ver, mi querido Iribarren Ya gané, ya Me tienes que decir Qué fácil Cantantes de salsa Marc Anthony Jerry Rivera ¿Te hago larga o le gana? ¡Apúrate, Mario! Ese oliva también hace como un tema en salsa Tienes a Gilberto Santa Rosa A Tito Nieves A Gran Combo de Puerto Rico Oscar Deleu ¿Cómo? Tienes a Roberto Blades A Rubén Blades Digo, ahí te gané ¡Tiempo! ¡Lo ganaste! ¡Muy bien! Josimari Suyambú ¿Cómo, Mario? ¿Tres? Willy Rivera Antonio Macacena Uno Mano presa Ya, ya, ya Cuidado, cuidado Ya, ya Cuidado con el chico Por Dios Con furia, con furia A ver Ahora se enfrentan Patricio e Ignacio Vamos, pato, va Empieza, Patricio Ok Artículos que encuentras En una librería Va Una librería Ok, cuaderno Folder Regla Lapicero Lapis Borrador Liquid paper Tijera Compas Folder Mochila Escritorio Repisas Este Lonchera Taper Taper Tomatodo Tiempo ¿Cuánto hizo? 16 17 puntos Escuchame, ya fue Ignacio Te estoy viendo por su acaso Cosas, Ignacio Cosas que encuentras En un botiquín Va Botiquín Curitas Algodón Tienes 20 segundos Iodofón Agua oxigenada Jeringas Acetil rojo Vendas Tijeras Gaza Y muchas cosas más Es claro Por supuesto ¡Tiempo! Pero no le da para ganarle a Patricio Nueve puntos Ay Y muchas cosas Sí será Sí será Tres, dos, uno Mano plazo Además Gaza Pausa Vendas Andy y Alejandra Ahora sí La moneda, por favor Y Ahí está Listo Alejandra Va Me tienes que decir Perros Animados ¿Qué? Perros animados Perros animados O sea, los alegres Este Firulais Snoopy Ay Scooby-Doo Snoopy Ay ¡Tiempo! Tres puntos Nada más ¿Tres? No Firulais Scooby-Doo Dije Y nadie más Snoopy Y ya Y nadie más Ahí repetiste Ahora Angie ¿Qué tienes que decir? Gatos famosos Va Garfield 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 Ya ves Ya ves, es difícil Ay, 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 ay Este El gato con botas El gato Félix Este Y también La venganza del gato El gato El gato es ese ¿Cuánto hizo? Tres El desempate El desempate La moneda La moneda La moneda La moneda El gato El gato El gato A ver Uy, nuevamente Ale Personajes De Disney Va Ya Mini Mickey Pluto Daisy La pata Daisy El pato Donald La princesa Rapunzel Snoopy Goofy Daisy Daisy La plena Tiempo Siete puntos Siete puntos Angie Me tienes que decir Nombres de telenovelas Va Los ricos también lloran María la del barrio Marimar La usurpadora Este Ay, 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 ay Este Ay, no veo novelas Este Mi, 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 mi Mi mamá No Ay Tiempo ¿Cuántos puntos? Ven, baila quinceañera Cuatro puntos Ganó entonces Ale, va y gorra Ay, no Ay, no Tres Dos Uno Mano plazo Otra vez El micro Ok, ganaron los retadores Y terminó el juego Alanzar el dado Por favor Se viene el reto de altura Y ustedes no se lo pueden perder Creo que es uno de los más arriesgados Hasta el momento Y además Porque los que no salten Quince puntos Se van a sentencia Porque mañana es día de eliminación Mati ¿Están listos? Todo listo María Pía Todo listo Como tú dices Es el reto más fuerte Que he visto En todos Los retos de altura Que hemos hecho Quien no salte Pasará sentencia Y mañana Podría ser eliminado Todo listo Producción Cocovellán Todo ok Todo ok Entonces Listo A su cuenta Mister G Listo Empezamos el extremo De altura Tres Dos Una Mano Quien no pase el reto Será Sentenciado Mañana Habrá eliminación Me juro Pía Que es el más fuerte Que he dicho El más arriesgado Mati Porque no tienes nada Absolutamente Ni nada abajo Y además Va subiendo Krek Y además Está llovinando Más fuerte que nunca Está muy difícil Está muy lejos Krek Ya subió Krek Vamos a ver Qué es lo que hace Estoy bien 30 segundos Estoy bien Va Krek Ah Este es el más peor Que he visto en mi vida Aquí está Krek Toma distancia Krek Vamos Krek Voy con todo Tiene que impulsarse Voy Mitter Ahí va Krek Va a caer Va 43 segundos Krek Krek Se va a lanzar Vamos Krek Voy Tira fijamente Esto fue el que viene Krek Pero tenemos Todas las medidas De seguridad No obviamente Me salí pero Escuchame Se me